¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Dorellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a este su canal de YouTube, donde que abordo diversos temas, hago divulgación de lo que es la filosofía, la psicología, la educación, las humanidades en general. El día de hoy he preparado un video divulgativo respecto a lo que es la psicología yunguiana. La psicología yunguiana es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Tiene que ver con la psicología basada en el gran maestro Carl Gustav Jung, médico, psiquiatra. Luego de él, todos sus discípulos, las personas, los investigadores, los pensadores, los terapeutas que han basado su trabajo en las enseñanzas, en los textos de lo que es Carl Gustav Jung. Antes de este video ya he desarrollado otros respecto a la vida y brevemente alguna parte de su obra de Carl Gustav Jung. Ustedes ven en pantalla varios personajes y el principal, que es Carl Gustav Jung, es el promotor de lo que es esta psicología. Se la conoce como lo que es la psicología analítica y como psicología yunguiana. Son dos términos similares, pero cada vez veo que mucha gente utiliza el término psicología yunguiana. Carl Gustav Jung dio el nombre de su psicología, de su psicoterapia, de sus herramientas psicológicas, lo que es psicología analítica. Sin embargo, sus discípulos y hoy en el siglo XXI, digamos de alguna manera, lo conocemos como psicología yunguiana, a la psicología analítica. Este personaje que vivió entre 1875 y 1961, este gran maestro que vivió en Suiza y también se desplazó a algunos países cercanos de su país en Europa. Fue un médico, psiquiatra, filósofo, pero también incorporó en su psicoterapia, en su autoconocimiento, porque la psicología yunguiana tiene que ver mucho con lo que es el autoconocimiento, la autorrealización y esa conexión de lo que es los símbolos, el inconsciente, el inconsciente colectivo. Y hoy diríamos también un cierto inconsciente, más bien de tipo espiritual, esa conexión con lo místico, esa conexión, esa conexión con la mitología, con las leyendas. Y pues tuvo de alguna manera un cierto periodo de amistad y acercamiento con el psicoanálisis freudiano. Fue amigo y colega de Sigmund Freud. Sin embargo, luego se separaron. Muchos dicen que Gustav Jung es el discípulo de Freud. Sin embargo, Jung no sé hasta qué punto sea un discípulo. Más bien, él siempre desarrolló su propia psicología, la psicología analítica que lo denominó, aunque en algunos aspectos, por supuesto que coincidía con Freud. Pero en otros aspectos después tomaron corrientes distintas. El psicoanálisis ortodoxo freudiano y después lacaniano tomó otra línea que es la de Carl Gustav Jung. La psicología junguiana incorpora elementos de la mitología, de lo que es el, incluso lo que es la gnosis, que tengo otro video que les invito, donde que hablo de la psicología gnóstica, que es mucho más antigua que la psicología junguiana de inicios del siglo XX. Yo me atrevería a decir que Jung fue un gnóstico. Es más, hay un libro que algún rato podrían leerlo. Se llama Jung, el gnóstico y los siete sermones de los muertos de Stephen Hoyler. Como les decía, Jung incorporó, además de la corriente médica psiquiátrica de su época, elementos del psicoanálisis freudiano, pero también de otras corrientes, como es la alquimia, por ejemplo. Estudió textos alquímicos de la Edad Media y de la Edad Moderna. También hizo estudios muy profundos de lo que es la mitología. Viajó a muchos países. Por ejemplo, incorporó terminologías justamente como lo que es la alquimia, la mitología. Incorporó, por ejemplo, el término arquetipos, que son patrones del inconsciente. La psicología junguiana tiene que ver mucho con el lenguaje de los símbolos, el lenguaje de los sueños, y que el inconsciente se manifiesta justamente a través de los sueños, como también lo dijo Freud, pero también a través de los mitos de las diferentes culturas universales, a través de los mitos y leyendas de las grandes religiones. Jung viajó muchísimo. Y de ahí tenemos a todos unos personajes de sus discípulos. Y quiero más bien que ustedes vayan directamente a las fuentes. Yo lo que hago en mi canal más bien es divulgar algunos campos de especialización de la psicología. Yo no me considero un especialista en psicología junguiana. Sin embargo, por eso es que yo más bien les recomiendo que vayan a canales de YouTube, a libros, a entrevistas, y quizás hasta cursos de lo que es psicología analítica, psicología junguiana. Y algunos de los personajes que ustedes pudieran revisar, comparando información, hay muchos ya más especialistas en lo que es YouTube y en lo que es el mundo del Internet y de los libros, de lo que es la psicología junguiana. Por ejemplo, su pareja, su esposa, Eima Jung, también desarrolló todo un campo de análisis de la mitología femenina, por ejemplo, en Mayung. De ahí, otra de las grandes discípulas de Carl Gustav Jung a lo largo del siglo XX fue Marie-Louise von Franz, una de las principales discípulas y herederas de todo lo que es la psicología analítica o la psicología junguiana. De ahí, por ejemplo, si ustedes quieren seguir investigando, conociendo e informándose sobre la psicología junguiana, pueden ver entrevistas, conferencias de Mario Saiz, que es un psiquiatra, un médico psiquiatra uruguayo. He visto varias de sus entrevistas en YouTube, creo que son muy importantes, este médico, este científico, este psiquiatra, muy importante, que también de alguna manera analiza los temas psicológicos desde la perspectiva de Carl Gustav Jung y de su formación como psicólogo y psicoterapeuta junguiano. De ahí tenemos, por ejemplo, a León Azulay, Nicolás Nardi y Lucía Pocosnich, que son argentinos, tienen un canal de YouTube que se llama El Escarabajo de Oro. Es el canal que yo personalmente más he revisado, videos, conferencias, charlas de Nicolás Nardi y de León Azulay y de Lucía Pocosnich. Son tres argentinos que hacen muchísima divulgación, son especializados en la psicología de Carl Gustav Jung, entre otros personajes. Pero este canal, me atrevería a decir que es uno de los más especialistas que hacen divulgación de Carl Gustav Jung, y es donde que yo más me he formado, me he autoformado, El Escarabajo de Oro. El Escarabajo de Oro, así se llama el canal de YouTube de León Azulay, de Nicolás Nardi y de Lucía Pocosnich. Estos tres maestros de la psicología junguiana, creo que hacen un trabajo muy importante para los seguidores de Carl Gustav Jung. Yo personalmente soy un admirador de la psicología junguiana. Siempre me ha interesado el tema de lo místico, de lo esotérico, del autoconocimiento, la autorealización, lo que es la gnosis, la psicología gnóstica también. Hay todo un campo ahí más amplio de la psicología junguiana, que es la psicología gnóstica, que es mucho más antigua, mucho más milenaria que la misma psicología junguiana. Y que después, ya a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, tomó fuerza lo que es este enfoque de Carl Gustav Jung. De ahí, otros canales de YouTube, por ejemplo, pueden revisarle a Gabriela Milatic. Gabriela Milatic tiene también su propio canal de YouTube, que divulga lo que es la psicología analítica, la psicología junguiana. De igual manera, el chileno Álvaro Carrasco, él es un PHD que vive en Japón, pero que es chileno, y que también tiene muchos, tiene un canal de divulgación con su nombre, Álvaro Carrasco, lo pueden buscar en YouTube, que también hace divulgación de lo que es la psicología junguiana, la psicología analítica. De ahí, hay este colombiano, Lisímaco Henao. Lisímaco Henao es, también tiene un canal de YouTube que se llama Casa Jung. Casa Jung es un colombiano psicoterapeuta que utiliza mucho la psicología analítica que hace divulgación del pensamiento de Jung, de lo que es la mitología, los símbolos, la psicología del inconsciente y de los símbolos. Es un especialista, Lisímaco Henao, en lo que es psicología junguiana. Su canal de YouTube, insisto, este colombiano es Casa Jung, Casa Jung, se llama su canal de YouTube. De ahí tenemos a Javier Castillo Calomer, que es un psicoterapeuta, psicólogo español, que también veo que tiene muchas entrevistas y videos en YouTube, donde ustedes se pueden formar, se pueden educar, si quieren conocer y profundizar directamente de estas fuentes, de los especialistas en la psicología junguiana. Virginia Gawel tiene un canal de YouTube, está argentina, que se llama Centro Transpersonal. Centro Transpersonal. Su enfoque es de la psicoterapia transpersonal, es de esta argentina, que tiene su centro en Buenos Aires y tiene su canal de YouTube, YouTube Centro Transpersonal de Buenos Aires. Ella también hace muchas, tiene muchos videos, conferencias hablando de conceptos, de ideas, de todo lo que tiene que ver la vida y la obra de Carl Gustav Jung. Entonces, si bien Virginia Gawel se alimenta de otras corrientes, como es la misma psicoterapia transpersonal de Stanislav Groff y de otros maestros, pero creo que uno de sus principales ejes de su canal de YouTube y de su psicología, de su forma, de su vida y de su obra, de Virginia Gawel, de esta argentina, se basa en las enseñanzas de la psicología junguiana, de la psicología de Carl Gustav Jung. De ahí tenemos a otros personajes que no les conozco a profundidad, no aparecen mucho en YouTube, pero según he hecho algunas investigaciones y lecturas, han sido discípulos de las enseñanzas de Carl Gustav Jung. Tenemos a Gerard Adler, tenemos a Michael Forham, James Willman, Aniela Jaffé, Marion Woodman, Joseph Campbell, tenemos a Stephen Hoeller. Stephen Hoeller escribió un libro que se llama El Jung, el Gnóstico y los Siete Sermones de los Muertos, el cual tengo acá en mis manos. He tenido la oportunidad de leer. Él afirma y hace la relación que Jung fue un gnóstico y cómo Carl Gustav Jung investigó sobre la psicología gnóstica y los evangelios gnósticos y la gnosis tiene que ver con lo que es el autoconocimiento, la autorealización de las diferentes corrientes espirituales de la historia. De ahí tengo a cuatro ecuatorianos que tienen una asociación de estudio de la psicología de Carl Gustav Jung. Bueno, tres en concreto pertenecen a esta asociación, me parece que es en la ciudad de Quito, que es Vladimir Serrano, Ana Tibau y Francisco Prado Saona. Estos tres personajes de la ciudad de Quito que tienen su asociación de la psicoterapia de Carl Gustav Jung en la ciudad de Quito, en el Ecuador. También tenemos a Octavio Huerta que es un guayaquileño que vive en San Borondón. Lo pueden encontrar, le veo que es bien activo en lo que es Instagram. Octavio Huerta. Quizás tiene una o dos entrevistas también, algunos videos también en YouTube. No hay mucha información en YouTube, más le veo que está presente en Instagram. Octavio Huerta, este guayaquileño, este ecuatoriano, que también es formado en lo que es psicología yunguiana. Finalmente, quiero, ah, bueno, Francisco Prado Saona también tiene su propio canal de YouTube, le pueden buscar a sí mismo como con su nombre, el canal de YouTube de Francisco Prado Saona, este ecuatoriano, que también es formado en yungu. Y de ahí, finalmente, les he puesto a Alejandro Jodorowsky. Si bien Alejandro Jodorowsky no es puramente un psicólogo yunguiano, pero creo que mucho de su enfoque psicológico, espiritual, artístico, tiene ciertos elementos o elementos muy importantes que de alguna manera están influenciados por la psicología yunguiana. Alejandro Jodorowsky es un psicoanalista chileno que reside en Francia, que hizo muchas investigaciones en México y su corriente psicológica más tiene que ver con la psicomagia, tiene que ver con lo que es el tarot, el tarot no en un sentido adivinatorio, sino el tarot como herramienta de autoconocimiento, como un diccionario de símbolos, creo que ha aportado mucho e innovado y tiene una cierta conexión con lo que es la psicología yunguiana. Directamente no es un yunguiano, pero sí toma muchos elementos según mi análisis sobre la psicología yunguiana. Alejandro Jodorowsky, este chileno, este maestro, este artista, un gran maestro también espiritual y psicomago. Bueno, estos son algunos de los personajes que yo les recomiendo que vayan directamente a las fuentes sobre Carl Gustav Jung. Personalmente, como psicólogo, me he formado en muchos de los canales de estos maestros, principalmente lo que es el escarabajo de oro. Es uno de los canales que yo personalmente sigo mucho. Veo las charlas de León Azulay, de Nicolás Nardi, de Lucía Pocóknich, como les decía anteriormente. Creo que personalmente es uno de los canales que más he utilizado para formarme en Carl Gustav Jung. Y por supuesto, aparte de otros libros, tengo un libro que se llama Jung para principiantes, que es un libro cortito para, les recomiendo mucho Jung para principiantes de la editorial, de la editorial Era Naciente, Longseyer, de Argentina. es un libro de Maggi, Maggi Heath, que también les recomiendo muchísimo este libro, especialmente para introducirse este libro cortito de Jung para principiantes. Eso lo pueden también adquirir en alguna librería. Es uno de los libros para mí más importantes para estudiar lo que es la psicología jungiana. Y el escarabajo de oro como canal de YouTube. También me he formado viendo algunos videos sobre Virginia Gawel en su canal de YouTube Centro Transpersonal. Con esto me estoy despidiendo. Suscríbanse al canal, activen la campanita, déjenme comentarios, sugerencias. Espero que darles estos autores a ustedes les sirva para que se sigan formando como autodidactas en psicología jungiana. Pasen bien, cuídense mucho, vayan a la descripción de este video. Chao, chao.